¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Martel y soy diseñador de la agencia Relief Web & Design, empresa líder posicionada en el primer lugar de Google Orgánico, así como de Google AdWords y también de Google Places. En este curso voy a mostrarte el paso a paso de cómo convertirte de un aprendiz a un experto web, por medio de la herramienta Joomla. Este curso abarca muchas herramientas, ya que utilizaremos el sistema de gestor de contenido más avanzado que existe en el mundo. Aprenderás a utilizar más de 50 herramientas que nos serán útiles para la realización del proyecto web. Aprenderemos cómo crear galerías filtrables, así como botones y elementos que reaccionan al momento de poner el mouse encima. Elementos en Parallax con diferentes velocidades, así como elementos de Parallax en la parte de Background o atrás de los textos. Conocerás cómo incrustar una galería de videos vinculada con tu cuenta de YouTube, de tal manera que todo lo que cargues en tu canal se verá en tu página web. Aprenderás a insertar mapas de ubicación con ruta óptima, directamente de Google, así como un carrusel de imágenes o logotipos. También veremos los formularios de contacto con campos personalizados, tablas testimoniales y elementos interactivos con links. También colocaremos un blog con buscador inteligente, gráfica de barras animadas, así como circulares, integración con Facebook y un chat en línea. Este curso te dará todas las herramientas para diseñar desde una página simple hasta la más compleja, que te puedan solicitar tus clientes o bien para tu negocio. Abracaremos desde la compra de tu dominio hasta el lanzamiento oficial de tu página web en Google por medio de una campaña en Google AdWords. Ya que tener una página web y no hacer una campaña, es como tener publicidad de impresa y no entregarla. En este curso no solamente estaremos abordando los aspectos técnicos para realizar páginas web profesionales, sino que también te hablaré de la experiencia que hemos tenido para realizar páginas de alto impacto y que han tenido funcionalidad en el mercado real, así como técnicas de posicionamiento natural. Trabajaremos sobre un proyecto real y te mostraré cómo hacer una sección inicial de alto impacto. Recuerda que la primera impresión que le demos a nuestros clientes es de vital importancia para la toma de decisiones. Con clases cortas pero sustanciosas, el proceso de aprendizaje te será muy fácil de digerir y comprender. Espero que este curso te sirva para emprender o consolidar esa idea de negocio que tienes en mente. Ha sido desarrollado específicamente para ayudar a emprendedores como tú. Pues bien, nos vemos en el curso. ¡Gracias!